Oye, seguimos haciendo historia, Juli, ustedes saben quiénes son los mejores Tírame la bendición que volvió tu papá el chamaco No vendo droga ni atraco, pero sigo caco Sueño de cantante, flow maleante, calle, pero con estilo elegante Yo no soy un esclavo, levanté un imperio con cinco centavos Y ahora pagan pa' que vendan lo que grabo Y los giles están cortenados, preguntando a qué guacha es la que me clavo Compa, yo te aviso cuando acabo No soy un agrandado, grande es el talento que me han dado Y como le tiro pa'lante me envidian lo más quedado Tristemente es como dicen los ganados Unos nacen pa' mandar y otros para hacer los mandados Yo no tengo maldad, yo tengo mente y eso vale más Si quieres tener un amigo acá y lealtad Un hermano con respeto pa' subir con humildad Pero si me traiciona va a haber un loco de verdad Si toca resbalar, me caigo y me levanto Me quieren ver más, ya saben que aguanto Hasta el final, no soy un santo Pero en mi funeral, no quiero ver ningún falso Yo vi la maldad, en el que andaba descalzo Y viví de verdad, hablan esos payasos No somos igual, yo no sigo tus pasos Y voy a coronar, después de tanto fracaso Con giles no tengo trato, mi palabra es la firma del contrato Y con la misma vengo activo de hace rato Saben las iniciales, nos compramos con los gatos Compa, por lo mío mato, no quieran tocar mi plato La vida me enseñó de todo, no soy un novato Bendecido al nacer porque soy un guerrero nato Vicié la buena vida, mami, y el estilo caro Vicié adicto a facturar, coman la droga, los tecato Antes de bajarle te prometo que me mato Pero antes que me maten voy un par de asesinatos Como le dije al viejo, yo si no gano le empato Los bandidos de verdad viven en el anonimato Y acá la guerra no es de broma Entre plomo lo maliante se desploma Y vemos caer del cielo a las palomas El gato que habla de mí me tiene que tirar la goma Como el gil que me tiró y le dejé la carrera en coma A mí no me complique Que acá todos somos locos, compa, así que Ponerte el de regalo y vas al pico Yo respeto al que respeta y al que no le doy aplique Y me importa tres carajos, ¿a qué carajo se dedique? No me esfuerzo en mi trabajo pa' que un gato me critique ¿Eso es el hijo de quién? Compa, yo soy un cacique Y no vendo personajes para andar cortando tiques Todavía no hay hijos de puta que me identifique Si toca rebalar, me caigo y me levanto Me quieren ver más, porque saben que aguanto Hasta el final, sé que no soy un santo Pero en mi funeral, no quiero ver ningún falso Yo vi la maldad, sé que andaba descalzo Y viví de verdad, no te hablan esos payasos No somos igual, yo no sigo tu paso Y voy a coronar, después de tantos fracasos Si toca rebalar, me caigo y me levanto Me quieren ver más, ya saben que aguanto Hasta el final, sé que no soy un santo Pero en mi funeral, no quiero ver ningún falso Yo vi la maldad, sé que andaba descalzo Y viví de verdad, no te hablan esos payasos No somos igual, yo no sigo tu paso Y voy a coronar, después de tantos fracasos Y voy a coronar, después de tantos fracasos Y voy a coronar, después de tantos fracasos